No pretendas revivir nuestro pasado, imposible que volvamos otra vez, ya que al igual que tuyo soy casado, sepultemos para siempre nuestro ayer, haz de cuenta que nunca me quisiste, por mi parte también yo lo haré, yo con mi nuevo amor vivo encansado, tratando de vivir, así también, yo con mi nuevo amor vivo encansado, tratando de vivir, así también, y cuando hayan pasado algunos años, si aún recuerdas el consejo que hoy te doy, notarás que en él jamás hubo un engaño, y que es injusto lo que quieres hacer hoy, no pretendas revivir nuestro pasado, imposible que volvamos otra vez, yo con mi nuevo amor vivo encansado, tratando de vivir, así también, yo con mi nuevo amor vivo encansado, tratando de vivir, así también. Yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, prefiero una y mil veces que te vayas, y no volverte a ver, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, no pretendas revivir nuestro pasado, que yo te digo no se va a poder, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, prefiero que sigas caminando y no vuelvas a mi lado, que a ti yo no te vuelvo a querer, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, creíste que conmigo estabas jugando, pero no te diste cuenta que contigo yo vacilé, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, es tarde, ya me voy, mi negrita me espera, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, cuando estuve contigo recobré conciencia, pero me faltó paciencia para poderte querer, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi nuevo amor vivo encantado, y espero que tú vivas así también, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, adiós mujer, que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, olvidarnos del pasado será cosa fácil para comprender, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, no vas,